Ya lo que necesitamos es una rica, jovia, campirana Haciendo justo que la baile y que la goza Todo el que quiera bailar, ahí están aquí en cada baile Recuerden ustedes hombres con hombres que vengan con mujeres que vengan a bailar Y vengan a disfrutar de la rica, jovia, campirana Por supuesto, vamos con eso que dice Y como dice que viene como la bailarina Y la bailarina lo mueve así, lo mueve así, lo mueve así Y no estoy dudando que no puedo seguir, ni si ustedes no nos quedan No estoy dudando, no puedo seguir, ni si ustedes no me estén No puedo arrancar de esa hermana Y la buena música de Selena Música de sensuera para todos ustedes a que quieres ir hablando Todos ustedes están viendo pero no siguen esperando que te llaman No puedo arrancar de esa hermana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video